Ve a los ojos a Leida, por favor. Ve a los ojos a Leida. No, baboso, ve a los ojos, no los repitas hasta que yo te diga. Para que a mí se repite, burro. Dile, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por una sonrisa, un cielo. Yo no sé que te diera mujer por un beso. Yo no sé que te diera mujer por un beso. ¿Ves cómo se hace? Bésame con el beso de tu boca. Dile, tarado, dile. Bésame con el beso de tu boca. Con el beso de tu boca. Cariñosa mitad de la luma mía. Cariñosa y acaríciame el alma mía. No, qué invitante. ¿Qué es eso? Ya no, no, ya no. No, no, no. No hay manera. No, no.